... Mirá, en la continuidad de la mañana de 7.0 y de Radio Rebelde, aquí en la M740 tenemos la posibilidad de charlar con Turi Coleman, con ese gran colega, venimos siguiendo su crónica junto a Eliega Hauser sobre la causa del espionaje en la cual está involucrado además Luis, ¿no es cierto? Tanto como estilado como perillante en este caso. Así que queremos conocer un poquito más de todo esto que está sucediendo. ¿Cómo te va, Turi? Buen día, Javier Vicente y Felipe Ficina, aquí en el programa de Eliega, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, queriendo conocer un poquito más qué puede llegar a pasar con esta causa que ayer conmovió con las detenciones que se han producido en el seno de la misma y la que lleva adelante el juez Villena. Luis es uno de los espiados, es perillante también. ¿Cómo la estás viendo, Turi? Bueno, es una causa... ...que avanza con un juez en el que no tengo demasiada confianza porque yo creo que de alguna manera participó en el espionaje en su momento, sobre todo en el espionaje en la cárcel. Me parece que no se pudo haber hecho sin él. Pero bueno, él dice que no, que no tuvo nada que ver, que de alguna manera lo engañaron. Y bueno, está siguiendo adelante. En principio lo alarmó el hecho de que el secretario de Mauricio Macri se haya metido cuando durante el allanamiento se haya metido en su auto a borrar cosas en su celular, ordenó las detenciones. Supongo que los que van a declarar hoy, que son los personajes de menor importancia, van a quedar en libertad. Y el núcleo del espionaje, que son Susana Martínengo, pero esencialmente Saez, Araque, Melo, hay que ver qué pasa con Dalmau Pereira, bueno, Ruiz, por supuesto. Todo ese grupo me parece que va a quedar detenido. Después vendrá la detención, yo creo, de Darío Nieto. Y no sé qué pasa a partir de ahí. No sé cuánto elemento hay directo contra Mauricio Macri, aunque yo creo que las vertientes que hubo de espionaje eran tantas, fueron tantas. Me parece que obviamente que había una política central. Esto no eran patrullas perdidas, no eran maxiquioscos. Si no que es, porque si vos pensás que Marcelo D'Alessio reportaba a la AFI, que todos los grupos de Super Mario Bros. reportaban a la AFI, que los que espiaban en el servicio penitenciario reportaban a la AFI, que a Carsoglio nos fueron a ver dos directivos de la AFI, dos directores de la AFI. Si vos ves que ahí hay como una política global, ¿no?, para tapar sobre todo el desastre económico. Y yo lo que quería saber es, según tu consideración, ¿la cosa se va a cortar ahí, se va a cortar en Mantiriengo, en Darío Nieto, o va a haber responsabilidades políticas más arriba? Se habla de que el de ellos habría sido Fernando de Andrés, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo tengo del todo claro si el juez Villena va a ir para arriba. Yo no sé si ustedes alcanzaron a escucharme, yo demasiada confianza no le tengo. Yo creo que él tuvo que ver también con parte del espionaje, sobre todo el que sufrió Luis, porque él tenía, digamos, allí, digamos, dominio sobre el penal de Seiza, el juez, y entonces entre los presos políticos metían siempre un narco como para después justificar que hacían las escuchas. Entonces tampoco es que le tengo tanta confianza. Ahora el viento político cambió, y da la impresión que él cambió. Él dice que no, que lo engañaron, que en realidad él daba unas órdenes, pero después excedían las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Así que no sé si va a seguir viviendo para arriba. Me llama la atención, por ejemplo, que hay que no haya detenido penitenciarios, por qué parte del espionaje fue protagonizado por el servicio penitenciario. Bueno, hay toda una serie de cosas que después me llama la atención, de que está pendiente también la resolución de la Cámara Federal de La Plata sobre si él es competente o no es competente, si estaban bien las eximisiones de prisión o no estaban bien, y él hizo las detenciones antes de que, por ejemplo, mañana hay una audiencia por las eximisiones de prisión, y él se adelantó a todo eso. No sé, me llama la atención y parto de una base. El Poder Judicial no ha sido reformado, entonces se han ganado mi desconfianza, digamos, merecidamente. Sí, tenemos la misma preocupación que vos en ese sentido, Tuning. Ahora estamos viendo que hay una operación en algunos medios donde se quiere excindir a este entramado y a esta red de espionaje de lo que ha sido el software, de lo que ha sido en general una política de persecución al adversario. Donde, al mismo tiempo, este juego es operante, y ya lo conocemos, de Mauricio Macri, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, yo creo que la envergadura y la gravedad, para la gente es difícil de percibir, y la gente creo que divide el mundo en si robaron o no robaron, y cosas por qué estilo. Y la realidad es que no sé si perciben la gravedad de todo esto. En el Times de ayer se publica, yo me recomiendo a todos que lo lean, una columna del periodista Hugo Alconada Mon de La Nación. O sea, como un palo del gobierno de Cambiemos. Entonces, ahí él cuenta que él, obviamente que él tenía datos de Panamapé, y percibe algunos kilos de Gustavo Arribas, y entonces cuenta que fue a ver la causa en Lomas de Zamora, y se encontró con foto de la casa de los padres, con foto de él, con foto de su familia, de su vivienda. O sea, esto era lo que había detrás. Te seguían para extorsionarte, para amenazarte, para quitarte la empresa, para sacar, para apretarte, para que te arrepientas y declares contra el peronismo, o contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, es de una gravedad enorme todo lo que se hizo, el haber escuchado a los presos. Me tocó a mí, incluso, porque no sé si ustedes se acuerdan, me llamó un día Roberto Barata. O sea, estaban escuchando el teléfono público del penal de Censa, con el argumento de que estaban monitoreando operaciones de narcotráfico. Entonces, a mí me llama Roberto Barata para explicarme, no me acuerdo qué, no sé qué causa. No se escucha. Escucha. Que no decía nada, además, por supuesto. Era nada misma. Pero, usaron escuchas de Barata con su hijo, con un nene, de Lázaro Báez con su pareja. Una cosa deplorable, todo lo que hicieron. Ahora, no sé si con esto terminarán en Macri. No tengo duda de que era tan variada la operación de espionaje, y de tan mala calidad, que, porque recurrir a policía siempre termina mal, porque estos policías hasta agravaban a sus jefes. Entonces, la verdad es que no veo que se haya podido producir semejante operación sin el visto bueno o el impulso del presidente de la nación. Claro, claro. Tuti, tengo una pregunta. ¿Esto, acá, con las pruebas que hay, es suficiente, o se necesita, por ahí, algún arrepentido donde seguir avanzando? No, hay un arrepentido ya en esta causa, que es un agente de la AFI, que está a declarar, es un agente, porque, cambiemos, yo lo escribí muchas veces, cambiemos y llenó la AFI de policías. Por ejemplo, los jefes de D'Alessio, de Marcelo D'Alessio, eran dos comisarios de la Bonaerense. Bueno, este fue el estilo de también. Lo había hecho antes, con el fino Palacios, y en la vez que escribió también Mauricio Macri, de la Jefatura del Gobierno Porteño. Entonces, había una pica entre los espías de carrera y los policías. Entonces, hay un espía de carrera que fue y declaró en la causa de los más desamores y contó bastante acerca de todo eso. Es decir, hay elementos de un arrepentido. También hay una jefa de un penal que contó cómo se espiaba en el penal de Melchor Romero. Hay mucha prueba, hay mucha prueba. Lo que pasa es que después llegás a un punto en el cual vos tenés registrado, esto te muestra la sorpresa, todo era ridículo. Los policías que espiaban iban a la Casa Rosada. O sea, y registraban en la entrada que 12 ingresaban a la entrada. Exactamente. Ahora todo es un exacto. Martirengo no es ninguna cuatro de copas, como lo pueden hacer creer, ¿no es cierto? Es dudoso. Algo lo tuvo en su momento la hermana de Andrés Garroque. ¿Vos dirías era alguien de confianza de Cristina? Y sí, alguien de confianza era. ¿Era de trato cotidiano? Y no. No era de trato cotidiano. Entonces, yo digo que ese cargo es un cargo de confianza, pero no de trato cotidiano. En el caso de Néstor Kirchner fue esa mujer que después declaró contra él, Beatriz Quiroga, fue la coordinadora de documentación presidencial. O sea, no es un cargo tan cercano, digamos. Es un cargo de confianza, porque contesta las cartas que recibe un presidente sobre el público, de los ciudadanos. Tramita cosas, por ejemplo, si hay que tramitar una pensión, llama al Congreso, a los diputados, y le dice, mirá, está este problema, por favor, lo pueden tomar, etcétera. No lo veo tan cercano, pero bueno, lo concreto es que ahí me escucha donde Martinengo dice ya le pasé las cosas a Nieto, el secretario presidencial, para que se las pase al 1. Hay alguna evidencia de que los informes ilegales llegaban al presidente de la Nación. Claro, claro. Bueno, Tony, gracias por este completísimo informe y te seguimos, te seguimos en la investigación que hace en Bolivia Hauser en Página, muy interesado por todo esto, gracias. Chao, chicos, un beso a Luis. Gracias a ti. Tony Tolman que lo robó unos minutos a la pantalla tanto de C5M como de Canal 9 donde le está a la mañana para brindarnos este informe completísimo, más allá de algunos problemas de conexión que hemos tenido, creo que los disfruten, los oyentes lo habrán disfrutado. Gracias. Gracias. Gracias.